hola a todo el mundo se quite bienvenidos al laboratorio y hoy tenemos una propuesta un poco peculiar de aquí a ver de lea garcía que nos nos pide al ariel contra gelebrón sin montura no se especifica las quiere sin montura pero con sus unidades voladoras bueno yo entiendo sus unidades voladoras luego en un comentario posterior me dijo que las que yo quisiera así que para el ariel le he puesto un águila gigante le voy a poner unas cuantas más cuatro águilas gigantes y a gelebrón le he puesto arpías que va a ser cuatro de arpías contra cuatro águilas gigantes y al arién y gelebrón efectivamente van sin montura las dos vale pero van con todas sus habilidades activadas gelebrón por su lado y al ariel por el suyo vale con incluidos los hechizos así que vamos a ver cómo sale esto acciones del laboratorio al máximo menos la escala entidad ya sabéis bueno venga vamos a ver obviamente obviamente gelebrón tiene una gran ventaja porque en cuanto se acerque al ariel la va a reventar porque al ariel es muy muy débil cuerpo a cuerpo y gelebrón pega bastante daño entonces la idea será parar a gelebrón con un águila gigante y lanzarle hechizos intentar vencerle a a base de lanzar hechizos fijaos que las arpías también son muchísimas más que las águilas pero bueno habrá que intentarlo venga vamos allá aquí las águilas que intenten detener a las arpías y venga vamos con al ariel vamos a ver no 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 una una necesito que paréis a gelebrón ahí ahí para gelebrón hechizos esto que hace restablece puntos vamos para la para la para la para la para la hay que pararla vamos a lanzarle el hechizo bien 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 vamos a restablecer puntos y un vórtice vamos a tal pie sufrirán el vórtice sufrir el poder de al ariel juraros madre mía con las arpías no se ve nada apoyemos a las a las águilas entonces está vale está aquí vale las arpías no le van a hacer mucho daño el problema sería gelebrón que no le ha bajado nada a la vida madre mía curaros curaros padre el te el 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 la el la los Creo que las arpías no ha sido la mejor elección. Aquí vemos a la Ariel peleando. Primera águila está a punto de caer. A ver si a la Ariel ha recuperado algo de poder. A ver si nos deja lanzar el vórtice. Esto nos deja. Termigo al alcance. Blanco sí en vuelo. Ah, tienen que estar en vuelo. Daño directo. Ahí vemos a Hellebron peleando. Menuda locura. Cae otra águila. Vamos a intentar curarlas. Menuda locura de arpías. Celebron va acabando con las águilas una a una. Otra águila ha caído. Ahí está. Toma, toma. Eso sí que le hace daño. No me deja darle. Y una vez sus águilas caen al Ariel, aunque no ha caído, decide huir del campo de batalla. Y vemos aquí que han muerto un montón de arpías. Eran 2.400 y han perdido 588 arpías, pero no ha sido suficiente. Las águilas de al Ariel han caído y al Ariel ha tenido que retirarse. Hemos conseguido evitar el combate contra Hellebron, pero la magia de al Ariel no ha sido suficiente para poder parar a las arpías o para poder ayudar a sus águilas a vencer. Que aunque han hecho muchas bajas, pues no han sido suficientes porque eran demasiadas. Así que nada, espero, Leaj García, que esto fuera lo que esperabas. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.